¿Qué es los jueces del sistema judicial dominicano de primera instancia de cortes de apelación? Ayer protestaron, presentaron una proclama ante el Poder Judicial, sobre todo el Consejo del Poder Judicial, exigiendo mayor respeto y consideración con las suspensiones de jueces que se han dado en diferentes estamentos, sobre todo por denuncias que se han hecho y porque las suspensiones se hacen también cortando el salario de los magistrados. Hay un serio problema de credibilidad del sistema de justicia y las decisiones que está tomando el Consejo del Poder Judicial son decisiones disciplinarias por casos muy, muy graves, como el caso Quirinito, por ejemplo, que Alejandro Castillo Paniagua, que se fugó y se fugó con la complacencia o la complicidad de numerosos estamentos, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Obviamente, esta proclama que han hecho los jueces la hacen defendiendo su honestidad, su sacrificio, diciendo que no son todos los que se dedican a actividades delictivas en el Poder Judicial y que es un abuso de poder de quienes están tomando decisiones disciplinarias, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, que el presidente Mariano Germán es quien encabeza el Consejo del Poder Judicial. Bueno, los jueces, como profesionales de un sector importante que es la justicia, tienen derecho a defender a sus pares y tienen derecho a organizarse, ¿verdad? Lo que quizá uno podría decir es que uno no sabe si en esta coyuntura era lo más conveniente o lo más inteligente lanzar ese manifiesto porque al mismo tiempo hay jueces que están siendo investigados en estos momentos. Quizá lo más que ellos pudieron haber reclamado era que se respetara todo el tiempo el principio del derecho, ¿no? El principio de inocencia o de presunción de inocencia. Hasta que se ponga lo contrario, que se siga lo que ordena la ley, lo que ordena todo el reglamento respecto al Poder Judicial. Pero también, por otro lado, me parece excesivo que en la medida que se suspende un juez y todavía no se ha confirmado que sea culpable, se le suspenda también el salario porque esa gente vive de su sueldo, entiende uno, ¿no? Sí. Entonces, tampoco, yo creo que eso es excesivo, me parece. Y cuidado también, porque se están hablando otras cosas, de que se aproveche esta coyuntura para algún grupo que tenga influencia en la judicatura golpear a otro. Porque eso también suele ocurrir y no es lo más sano ni es un ejercicio de saneamiento de la justicia exactamente. Mira, Gustavo, la politización en la justicia dominicana es probablemente el principal de los males que tiene la justicia. Habría que pensar, obviamente, que esta politización de las decisiones judiciales y de la cabeza de la administración de justicia es la que conlleva, por supuesto, a la corrupción, a la toma de decisiones que han desprestigiado al sistema de justicia y es también lo que conlleva a garantizar algo que todo el mundo ha rechazado en este país, que es la impunidad. Aquí, obviamente, se sabe que la administración de Leonel Fernández decidió copar las nuevas cortes. En la constitución del año 2010 se establecieron nuevas cortes. Se estableció un tribunal superior electoral, se estableció un tribunal constitucional separado de la Suprema Corte de Justicia, se decidió cambiar al anterior Suprema de Justicia y designar prácticamente una Suprema Corte de Justicia nueva, en esta ocasión encabezada por Mariano Germán, que todo el mundo sabía que Mariano Germán era un abogado de Leonel Fernández. El abogado de Leonel Fernández y, además, socio de Leonel Fernández y, al mismo tiempo, una persona vinculada al Partido de la Liberación Dominicana, que era un abogado civilista, es decir, atiende asuntos civiles, una gran experiencia, pero que tenía compromisos políticos. Desde ese momento se sabía que el control del poder judicial se estaba dando políticamente para garantizar que Leonel Fernández tuviera influencia en ese poder, aún saliera del poder en el año 2012. Es lo que ha ocurrido. Hasta el año 2024, esos jueces designados en el 2011, escalonadamente, por supuesto, se van a ir haciendo evaluaciones y van a ir saliendo, pero la mayoría van a permanecer hasta el año 2024. Eso significa que desde que la Suprema Corte de Justicia actual y el Consejo del Poder Judicial actual, creado en la Constitución del año 2010, se establecieron desde ese momento, se perdió la batalla, y es lo que hemos escrito en un editorial hoy en acento, porque el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, respondían a una orientación política. En esa mesa que está ahí, en donde está el Consejo del Poder Judicial, ahí está Francisco Arias Valera, un consejero del Poder Judicial, de los que resultaban electos por los jueces, que resultó ser la cabeza de una mafia en la justicia dominicana. Según una acusación del Ministerio Público que fue asumida por la Suprema. Exactamente. Y lo más que le pidieron fue que renunciara. Y le pidieron que renunciara. Eso, por cierto, está pendiente. Eso está pendiente de decidir, obviamente, a los tribunales sobre las acusaciones que le formuló el Ministerio Público, a Francisco Arias Valera, a Huilda Reyes Beltré, que era parte del esquema en donde se tomaban decisiones en un tribunal de primera instancia. Y otros jueces. Y otros jueces. Mira, Fausto, cuatro o cinco jueces más. Abonando a lo que tú dices, es verdad que esa facción política leal al entonces presidente León de Fernández tomó control de prácticamente todo el aparato judicial, pero al mismo tiempo también sabemos la lucha que se está dando en las interioridades del PLD, ¿verdad? Al más alto nivel. Y la justicia no escapa a esa lucha. Entonces, lo más probable es que cada vez que se presente la oportunidad de sustituir uno que responda a una facción por otra, se va a hacer. Son de las cosas que en este momento también se están comentando que no se quiere aprovechar eso para jugar a la política. Pero el tema, Gustavo, es que la propia Suprema Corte de Justicia ha sido responsable de decisiones altamente costosas para la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, cuando se tomó, y el Ministerio Público también, cuando Guillermo Moreno sometió a Leónel Fernández a la justicia, ese proceso no se llegó a conocer, porque el Ministerio Público lo rechazó. Es decir, no hubo un ejercicio que hizo la fiscal Jenny Berenice Reynoso que dijo que como que esos ilícitos no estaban tipificados, etc. Hubo un debate sobre eso. Pero, por su parte, el entonces Procurador General, el amigo Francisco Domínguez Berrito, uno no sabe qué es lo que hizo, porque él ni siquiera emitió un documento legal, sino que una nota casi como si fuera una cosa informal diciendo que era su amigo, que entonces, y ni que sí, ni que no, ni blanco, ni negro, sino todo lo contrario. Bueno, ¿y qué pasó cuando el Ministerio Público sometió a Félix Bautista por corrupción? No terminó eso durmiendo en sueño de lo justo, ratificando un archivo raroso que se había dado antes. En agosto, el 15 de agosto del 2012. Y finalmente decidió el Procurador que no iba a proseguir hasta la última instancia que tenía, que era pedir ya una revisión en casación. ¿Y qué pasó cuando Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia? Archivo también. Archivo también. ¿Y qué pasó con...? Más que abogados, parece que son archivistas los jueces. ¿Y qué pasó con Miguel Pimentel Caré cuando el caso Isoe llegó a los tribunales? No, eso no significa... Él fue excluido. Fue excluido totalmente. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿qué ha pasado con los políticos del caso Embraer, por ejemplo? Que fueron excluidos del caso de los tucanos. También hay un coronel preso, hay unos empresarios... Pero los políticos no han sido ni siquiera mencionados, no han sido tocados. ¿Qué pasó con el caso grande Odebrecht, por ejemplo? Tenemos una justicia que no tiene credibilidad y que obviamente es manejada por un sector político según convenga a su interés. Por eso es inútil que el Consejo del Poder Judicial comience a aplicar sanciones ahora a jueces por denuncias como la del caso Quirinito, pensando que eso puede restablecer la credibilidad del sistema de justicia. Claro, además es una cosa muy parcializada, porque con unos sí y con otros no. Y así no puede ser. De ninguna manera así no puede ser. Cuando analicemos el enriquecimiento que hay en el Poder Judicial, aquí todo el mundo sabe que las sentencias a nivel civil y a nivel penal tienen precio. Y esa es una situación lamentable, lastimosa, dolorosa, dolorosísima, porque la gente sabe que no son los argumentos jurídicos los que intervienen. Y los ascensos en el Poder Judicial igualmente están matizados por decisiones políticas y no por mérito, por entrega, por trabajo, por conocimiento, por honestidad. Nada de eso se toma en cuenta en los jueces. Y los jueces serios se han convencido... Tenemos una mascarada de justicia. Exactamente. Eso es lo que hay, lamentablemente. Vamos a una pausa. Se celebró ayer, Gustavo, anoche en el Hotel Jaragua, el 112 aniversario de la República de China, Taiwán. Y Taiwán, a través de... O más bien de la República China. Bueno, de la República China, Taiwán. Y su embajador pronunció un discurso señalando el nivel de relación política y comercial que existe entre la República Dominicana y Taiwán. Dice que son más de 75 años de relaciones de cooperación que se han mantenido. Incluso presentó fotografías de todas las áreas en las que Taiwán interviene apoyando a la República Dominicana en una cooperación desinteresada, sobre todo, en la parte de manufactura, de producción agrícola. Presentó fotografías del doctor CIE, el padre del arroz dominicano. Padre del arroz. Dice que tiene 85 años el doctor CIE. Pero bueno, y además ofreció apoyo, nuevos apoyos para instituciones como los bomberos, el despacho de la primera dama, las distintas oficinas del Estado que requieren, como el centro de operaciones de emergencia, el 9-11, etcétera. Senadurías que tienen apoyo, por ejemplo, dijo que con motivo de los huracanes, Taiwán donó 700 sacos de arroz para las familias afectadas por los huracanes Irma y María en la provincia de Nago, en María Trinidad Sánchez y Samaná. De manera que el embajador, además, se proclamó danilista en el sentido de que él presentó... Pero lo dijo con esa misma palabra. ...pensamientos de Juan Bosch, el trabajo de prosperidad y de enriquecimiento. Pero dijo así mismo, soy danilista. No, no, no dijo que soy danilista. Ah, no, no, sino elogió al presidente. Presidente Darío Medina y dedicó palabras muy, muy elogiosas... Mira, Fausto, hay que entender lo que está ocurriendo en este momento. Pero déjame decirte algo de lo que dijo el embajador, además. Él dijo una cosa muy importante. Nosotros no prometemos, nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos se puede constatar. No somos creadores de ilusiones. En una obvia referencia a la República Popular China, que tiene una representación comercial en República Dominicana, que ha prometido a Haití inversiones y que podría, y que parece ser que está prometiendo al gobierno dominicano. Sí, se ha hablado también de inversiones de la República Popular China en República Dominicana, en área de interés público, porque ella hace negocio privado, obviamente. Bueno, es que ahí en estos momentos, o sea, hay que entender que Taiwán, que durante muchos años tuvo la representación de China, incluso en la ONU, porque eso era todo, fue parte de la guerra fría de Estados Unidos, desconocía a la República Popular China, inclusive en el Consejo de Seguridad de la ONU y todo, era Taiwán que estaba. En esos años se decía que eso era un absurdo, lo decía Rusia y otros países, que se desconociera un país, en aquellos años tenía 800 millones de habitantes, en esos años 70, por ejemplo. Hasta comienzos de los 70, casi inmediato, entonces ahí sí ya se decidió y se votó que se iba a reconocer a la República Popular China como la auténtica China, ¿no? Entonces, Taiwán comenzó a llamarse la República de China en Taiwán, porque ellos reivindican la creación de la República Popular China a principios del siglo XX, que fue cuando Chai Khaisei... Chai Khaisei, sí. Y esa gente se fue después a Taiwán, ¿no? Cuando Mao... A la isla, porque Taiwán es una pequeña isla, sí. Bueno, entonces, Taiwán lo que hizo durante muchos años, con el aliento de Estados Unidos y otras potencias occidentales, cuando estaba la Guerra Fría, mantener unas relaciones muy dinámicas con muchos países, que en todos los organismos internacionales votaban a favor de Taiwán, República Dominicana es uno de ellos. China, cuando creció y se volvió rica, China Popular, comenzó a reconquistar esos aliados diplomáticos para su lado, ¿no? Y en algunos casos lo ha hecho con dinero, es decir, con ventajas económicas. Y se sabe en Centroamérica y en muchos países africanos, que la República Popular China incluso ha pagado parte de la deuda a la totalidad. Les ha construido grandes obras de infraestructura. La infraestructura, tiene esa promesa para Haití, ¿verdad? Y todo eso. Las potencias occidentales no recibieron exactamente dinero, porque eran países ricos, pero sí todas las ventajas que ofrece el intercambio comercial con China, que es llamada por mucho la fábrica del mundo, y ya Paul Krugman dice que es más que la fábrica del mundo, ya también es la diseñadora en gran medida de una parte importante de la industria moderna. También tiene un parque que compite con Silicon Valley y muchísimas cosas más. Entonces, bueno, obviamente hay una competencia de Moscú, perdón, de Pekín y de Taipei por ganarse esas relaciones diplomáticas. Taiwán no quiere perderlas. Y está guiñando ojos y está haciendo lo que debe hacer. Es decir, ganándose, queriendo mantener el favor del dominio dominicano, y también hay que decir que ha mantenido una cooperación muy beneficiosa para la República Dominicana durante muchos años, y es probable que la incremente. Bueno, Taiwán tiene relaciones con apenas 22 países, de los cuales República Dominicana es el país más importante. Ellos están buscando y quieren presencia en organismos internacionales, como la Interpol, como la Organización Mundial de la Salud, su presencia en la UNESCO, y están tratando, porque ya no pueden, con otros organismos en los cuales la representación, por supuesto, de China, República Popular China, en la que reconocen todos los países. Mientras Taiwán tiene relaciones con 22 países y el más importante es República Dominicana, la República Popular China tiene relaciones con 180 países. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, con Estados Unidos, ellos mantienen una relación que no es diplomática como tal. Es parecido a lo que se hacía con Cuba, que en el fondo es una hipocresía diplomática, una oficina de intereses. Una oficina de intereses. Es comercial y es igual que pasa aquí con la República Popular China. Entonces, hay gestiones que han hecho los chinos a través de su representación comercial en la República Dominicana, tienen un intenso negocio con pequeños y medianos y grandes distribuidores de productos en República Dominicana, la República Popular China. Eso ha intensificado, por supuesto, la negociación política. Parece que en el Palacio Nacional o en el Ministerio de Relaciones Exteriores han llegado, por supuesto, las voces que reclaman que República Dominicana deje sus relaciones políticas con Taiwán y las asuma con la República Popular China. Tomando en cuenta que el mercado chino es un mercado de 1.300 millones de personas. Pero eso no es tan fácil como piensa mucha gente. Se no va a abrir ese mercado. O sea, China es demasiado grande y produce... Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros venderle a los chinos? Dime tú. Por ejemplo, tecnología, nada. Nada, sí. Si es producción agropecuaria, habría que ver, porque es que China produce mucho y con gran diversidad. Quizá en el renglón, quizá, de los puros, los tabacos, las bebidas alcohólicas, ahí hay un nicho. No, y el turismo, Gustavo. Es verdad que estamos muy lejos. Ah, bueno, atraer turistas. Atraer turistas chinos. Eso sí, puede ser. Ellos vienen de todas maneras. No es tan fluido como es el mercado ruso. No, pero el gobierno chino orienta a su gente de los países donde deben ir. Ah, no, porque tu amor con amor se paga. O sea, si hay un país que está con China y vota por ellos en los organismos internacionales, entonces a ese país ellos van a favorecer. Lo mismo que hace Taiwán. Ya. Bueno, los chinos tienen una presencia, su turismo es muy fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero además, ellos están haciendo inversiones en América Latina, están comprando empresas, muchas infraestructuras y en el caso de República Dominicana y Haití, ellos obviamente parece que tienen intereses en hacer inversiones. Ya tú sabes lo que ha habido con el interés de los chinos para ser constructores de plantas de energía eléctrica en República Dominicana. Taiwán tiene generación de energía renovable a través de Puerto Plata Solar, de Monte Plata Solar, que es una compañía, la más grande que existe en Centroamérica, de generación de energía a partir de paneles solares. El actual gobierno taiwanés es muy pro-separatista, porque ellos tenían más o menos cierto entendimiento. Incluso ha pedido, pero es un pedido, yo creo que eso es más retórica, a miles de inversionistas taiwaneses que tienen inversiones y ganan mucho dinero en el China continental, que regresen con esos capitales. Yo no creo que eso se vaya a producir, porque hay unos intereses muy fuertes ahí. Taiwán, económicamente, ha estado muy unida, muy vinculada a China Popular, aunque políticamente no. Y la propuesta de Pekín, ¿tú sabes cuál es? Lo mismo que se hizo con Hong Kong y con otras ex-colonias europeas. Un mismo país, dos sistemas. Dos sistemas. Es decir, que ellos quieren integrar a Taiwán, a la República Popular China. No son nada tontos los chinos continentales y saben, por ejemplo, que Hong Kong es una gallina de huevo de oro, que ellos ni van a quitarle ese dinamismo capitalista que tiene, que genera tanta riqueza. Y no ha habido... Y a Taiwán tampoco se lo quitarían, estoy seguro. Mira, no ha habido ningún cambio en Hong Kong y es un sistema que se mantiene igual. Lo único que obviamente ahora los dueños de ese territorio son los chinos. Ahora, me llamó la atención... Hay tensiones, hay tensiones porque a veces los más de línea dura de Pekín quieren imponerse esta restricción, pero los chinos de Hong Kong no aceptan. Me llamó la atención en el discurso pronunciado anoche por el embajador de Taiwán, que él dijo que Taiwán iba a hacer a partir de ahora inversiones en infraestructura en la República Popular. Bienvenida sean, las inversiones son buenas. Eso es muy importante, aunque no dio detalles, pero dijo que su gobierno estaba dispuesto a hacer eso y que lo iba a hacer. Bueno, ellos han pasado, recuerden el hospital de Azoa, fue un hospital modelo, lo han dejado de deteriorar, pero fue un regalo magnífico porque eso fue una donación a República Dominicana. No, no solamente en el hospital... Taiwán tiene tecnología muy avanzada y en la agropecuaria. Los centros CAI que dirige el despacho de la Primera Dama los ha construido Taiwán. Ellos dicen que van a construir nuevos centros. ¿Aportaron al 9-11 también? Al 9-11, por supuesto. Pero bueno, esto, por supuesto, es interesante. Lo único es que la representación del gobierno dominicano estuvo encabezada por Carlos Gabriel García, viceministro de Relaciones Exteriores. ¿El Carlos Gabriel es experto en asuntos de Azoa? No, pero bueno, el pronunció... ¿Por qué no pusieron a profesor Luis González? Dice que es un especialista y está en cancillería. Bueno, pronunció un discurso en nombre de Miguel Vargas Maldonado y ni siquiera agradeció la cooperación de los taiwaneses a República Dominicana. Se le chipoteó. Bueno, se le pasó eso. Bueno, de todas maneras, mira, si algo tiene que tener claro cualquier país es que entre países lo de la amistad es un relativo y la solidaridad. Hay intereses y República Dominicana debe atender su mejor interés, como hacen todos los países. Así es. ¿Verdad? Ah, bueno, dicen que sí, que podemos seguir. Vamos a seguir entonces. Mira, Gustavo, ayer se produjo la proclamación por Carles Puigdemont de la independencia, la declaración unilateral de independencia de Cataluña con respecto a España. Con una salvedad, inmediatamente proclamó la independencia, hizo una suspensión de la misma para abrir un proceso de diálogo con las autoridades españolas. Él pidió al Parlamento de la Generalitat que la suspendiera. Tan pronto hizo eso y comenzaron a hablar los demás representantes en ese Parlamento, le dieron una pela de lengua a Puigdemont porque dijeron que usted no puede hacer eso, nosotros no tenemos que acoger ese pedido suyo. Bueno. Usted no habla en nombre de todos los catalanes y presentaron incluso una serie de diversidades interesantes ahí, los demás que hablaron. Bueno, lo que hubo fue una flexibilización antes, por eso se retrasó una hora la proclamación de independencia de Cataluña, lo hizo Carles Puigdemont, proclamó la independencia, aunque la suspendió inmediatamente, eso nada más que habría que ver cómo es el procedimiento, pero con una reapertura rápidamente ya Cataluña se declara independiente. Ya se declaró independiente. Ahora bien, el gobierno español encabezado por Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros para el día de hoy y además ha concitado el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, además del Partido Popular, de Ciudadanos, no tienen el apoyo de Podemos, pero obviamente están recorriendo... Bueno, lo que no lo tienen es muy relativo, porque Podemos tampoco ha apoyado a Cataluña en el día de hoy. Pero... Han hecho una salvedad, que se reforme la Constitución... Pero la idea es que hoy el gobierno español está recorriendo a la Constitución Española y al artículo 155, que es el artículo que autoriza al gobierno a eliminar la separación o la independencia de cualquiera de sus territorios. que como Podemos lo que hizo fue, bueno, se declara pero queda suspendida. Rajoy le dice, bueno, pero compadre, usted ha declarado... Para evitar que si él actúa en base a lo que ordena o se interpreta con él a la actual Constitución, no se le quiera decir, mire, es un exceso. Entonces, como que se van a reunir hoy y van a tener que pensar si pueden actuar usando la Constitución por lo que dijo Puigdemont, que se declaró, que acogía y no se han pedido pero que queda suspendida. Es como una cosa extraña. Si hay una situación legalista... Tienen que interpretar para ver lo que van a hacer, porque están jugando ambas partes a no parecer como el que golpea, el que toma la iniciativa de las posiciones más radicales. Están como jugando a eso. Mientras tanto, bueno, las potencias europeas... Rechazaron la independencia de Cataluña. Están a favor de que España se mantenga unida con Cataluña. Como territorio, sí. Francia y Alemania, que son las que lideran Europa, ¿no? Sí, es una situación muy complicada y obviamente hasta ahora el rey Felipe VI no ha dicho nada sobre esta última declaración ya de independencia por parte de Cataluña, pero lo que se espera es que esta apertura al diálogo represente de algún modo un compás de espera que baje las tensiones y que posibilite algún tipo de entendimiento. El gobierno español dice que no hay posibilidad con esta declaración de independencia de ningún diálogo. Bueno, ellos mandaron los tanques de guerra ayer para Cataluña y están preparados militarmente por si acaso, pero obviamente todo el mundo quiere evitar cualquier tragedia. No nos quiere parecer como el que es el agresor, ¿no? Bueno, pero ya ustedes saben que, obviamente, proclamar la independencia en estas condiciones, España lo que va a hacer es aplastar militarmente. Ya hay procesos contra los mozos de escuadra, ya hay procesos contra varios funcionarios, incluso probablemente lo que ocurre es que hay un sometimiento judicial de Carles Puigdemont como presidente de la Generalita. Bueno, eso lo negocian después. Vamos a ver qué pasa. Hasta mañana, señor. Gracias.